¿Qué es EDP? EDP es una de las principales empresas energéticas europeas y está presente en el negocio de generación, estamos también presentes en el negocio de la distribución, distribuimos gas y electricidad y también estamos presentes en el negocio de comercialización. EDP tiene una cartera de más de 11 millones de clientes y opera en 14 países. ¿Qué es EDP? El proyecto InnoGrid surge como consecuencia de una obligación legal que antes del 31 de diciembre de 2018 tienen que estar sustituidos todos los contadores y no nos estamos limitando solamente a esto, sino que estamos aprovechando toda la información para poder gestionar nuestro rate de baja tensión como una red inteligente. En este momento tenemos 375.000 contadores sustituidos. El cliente final lo que dispone es de mucha información y le permite gestionar su consumo. Todo esto se traduce en que se reduce su factura eléctrica. Las redes inteligentes proporcionan a las empresas distribuidoras mucha más información de la que no disponían anteriormente. La aplicación de esta información tiene un reflejo claro en la mejora de la calidad de suministro y en la resolución de averías. La comunicación en las Smart Grids es la parte fundamental, puesto que estamos hablando de captar mucha información y poderla transmitir lo antes posible a nuestros sistemas centrales. A día de hoy tenemos más de 1.500 concentradores cuya comunicación está proporcionada por Machine Link de Vodafone. Vodafone Machine Link nos aporta dos cosas fundamentalmente. Por un lado, una sencillez en su instalación, puesto que ya nos viene preconfigurado de fábrica y con la tarjeta insertada, y por otro lado, presenta unas tasas de fiabilidad muy elevadas. Vodafone nos aporta una red de comunicaciones moderna y eficiente y el servicio del roaming nacional, que nos permite asegurar las comunicaciones prácticamente en todas las circunstancias. Codinogrip, EDP, se adelanta al futuro, mejorando el servicio al cliente y gestionando de una forma más eficiente y sostenible sus redes. Codinogrip, EDP, se adelanta al futuro,